Bastantes problemas tiene el PP, le surgen enemigos por todas partes, como para que encima internamente no acaben de tenerlo claro, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que estamos todos trabajando, todos unidos, con un objetivo claro y un objetivo que esperemos que llegue pronto, que es que Pablo Casado llegue a la Moncloa por el bien de España y de todos los españoles, porque no nos podemos olvidar que Sánchez solo quiere el poder, a Sánchez no le importan los ciudadanos, no hay más que ver cómo está gobernando, que parece que está gobernando en contra de los españoles, en concreto de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, por tanto nuestro principal objetivo es que Pablo Casado llegue a la Moncloa. Bueno, entonces se calmarán las aguas porque parece que hay algunas tensiones, ¿no? Yo no creo que haya tensiones, yo creo que la presidenta Ayuso es un valor, un valor que ha devuelto la ilusión a los madrileños y que ha manifestado una voluntad, que es la de presidir el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, pero insisto, con lealtad a España, a los españoles, al partido y al presidente Casado, como ella misma ha manifestado. Sí, 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 ya lo ha dejado clarísimo, son otros los que lo ponen en contra.